Dios Joputa Hay que me resistir Joputa Que mal, que mal Se acabo el cuantacolor incolorado Uba Ahí tengo que enviar la... La AM Wadi Es que me mataron antes Algo por aquí Nos vamos Nos vamos Paso que tenga miedo Ah bueno Ha sido a gusto Llegar y ganar 18 bajas 17 bajas 19 bajas 19 bajas 20 bajas 19 bajas 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 5 6 7 7 8 8 10 11 12 15 16 16 16 16 17 18 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 29 31 32 33 34 34 34 35 34 36 34 Tengo miedo, corre Qué fielos leen Es que no escala, no escala, el bobo Tengo miedo, voy a tu primero Muerto Por fin Vamos perdiendo, creo Bien Dios, la mira esa, tengo que Avanza, avanza No, no, no maces, no maces Corre, corre, corre Ay, Dios Ay, Dios Qué haces, hubo Oh, qué bonito Pero, mátalo Bueno, es más que me dio tiempo de matarlo Se ha acabado en cuenta con la orilla Es como baja confirmada, ¿no? Parece Enhorabuena, ha dicho Me cago en su madre Lleva a Sniper Lleva a Sniper Lleva a Sniper Amazing Dios, qué has temido Eh, en toda la chota Ahí Ok Ah, bueno Muy bien Es un conejo Coño Dios, que es fío, por favor ¡Aporta, aporta! Qué mal Ah, muy bien Yo me quedo aquí atrás Yo me quedo aquí atrás Ahí, no 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 viene arriba Mira cómo corre Me pesa la pierna Oye Ya está, ¿no? Bueno, muy bueno No 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 Madre mía Madre mía Un momento Aquí estamos 22-66 Madre mía Voy al fornite Es que me bubeo con todo Que no es normal tampoco Me choco con todo Derrota por fin hombre Tengo otra más Dos Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito campear Si no me van a matar I hand the river Doble muerte, ah bueno, muy bien Ay dios, ya están aquí Al lado Boom Estaba atrás mía Hay que ir con cuidado Hay uno de atrás Va a ir por aquí Le di hitmark en la cabeza Qué bien Qué acabo de hacer Muy buena Hostia puta Oye, ¿y por qué a mí? Carra Poblita No se puede aparecer ya Ay dios mío Ay mamá Qué hiciste papá Qué hiciste Corre Rum, 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 rum Ah Hitmark otra vez Otra vez hitmark Manu campa De la pampa Sus de la pampa, amigo Mmm Ah, ya Eh, eh, eh A ver, ya Roza lo absurdo No, mal, ya está Mal, segundo 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 A mamarla Chau 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 Gracias por ver el video.